Llegar hasta el cielo con una canción Meterse en el centro de los corazones Tocarles el alma y hacerles sentir Sin fama y aplausos no puedo vivir Llegar hasta el cielo con una canción ¿Qué tal amigos de toda Venezuela? Estamos juntos otra vez para seguir viviendo las emociones de la Academia de Fama y Aplausos. Ayer vimos como nuestros 14 participantes Comenzaban a aprenderse el tema musical que deberán interpretar en su primer concierto Vamos a recordar esos momentos Ahí modulas lo que tú quieras Acuérdate que tú mantienes Tú mantienes ese o no, qué miedo Usted, por favor, mira, mira Tú sabes que aquí se hayan que tener un bozarrón Y que canta como le da la gana Como Celine Dion eres tú, por favor ¡Gracias! 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 Los alumnos se alistaron para su primera clase de bailoterapia. A ver, ok, a ver, mira, atención, mira que fácil, mira que fácil es. Mueve los brazos, ok, ahora abre, ok. Ok. Racky, tacky, 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 cinco, seis, siete. Y ahora derecha, eso. ¿Qué quiero? Vente, vente conmigo, ángelo. Vente, eso, ahí vamos, mira, mira. Tranquilo, tranquilo, no pasó nada, nadie te dijo. Ok, mira, mira, ven conmigo. ¡Suscríbete al canal! Y aquí en la academia la actividad comienza bien temprano. Gracias. Y el tipo, el tipo es... Ay, no me uso el café, la señora. ¿Sí? Con la caja. Sí. El tipo baila, el tipo baila demasiado bien. ¡Qué cómica! Me encanta ese profesor como... ¿Cuántos tenemos? Sí, como de clase, ¿verdad? ¿20 minutos, mamá Clara? Ok. Yo quiero que la negra me enseñe a bailar samba. Procure comer huevitos bastante. Así que... Si yo llego a quedar aquí hasta septiembre, yo cumplo año aquí, y mi hijo lo primero que me dijo fue, mami, cómo te doy tu regalo cumpleaños, mami, tú no vas a estar en tu... O sea, lo primero que me preguntó fue, mamá, ¿cómo vas a estar en tu cumpleaños? ¿No te lo has imaginado que tu canción puede estar sonando burda en la radio? ¿No te lo has imaginado? Algún día, pues, que tú... Ah, ok, sí, de pana, ese es el sueño mío. ¿Y que todo el mundo así como canta el alma llanera puede cantar tu canción? ¿Tú te imaginas? Fíjense, de pana. Y me llenaría tanto de emoción por esa canción que yo estoy aquí, ¿entendés? Exacto. Y que prácticamente con esa canción fue tu triunfo. Pero si la registraste por fin. Sí, yo. Bueno, en el cerniano. Aquí hay tres papás y mamá. Esto que le dicen a Diego, el abuelo. Pero, Nahuela, es el menor y... ¿Cómo ha crecido? Y lo que come. Tres almuerzos, tres cenas, tres desayuno, tres meriendas, tres por si la boca, tres por si la boca. ¿Cómo, cómo, cómo? Marcolinas. Así se llaman las viejas, marcolinas. ¿Qué es marcolinas? Marcolinas. Mira, hay que lavarlos. Hay que lavar los platos. Hay que lavar los platos, mamá, claro. Hoy conoceremos a Natalí, Omar y Mariana. Veamos el momento cuando hicieron sus maletas para viajar a esta hermosa academia. ¡Suscríbete! 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 Más ojo que te bendiga. ¡Más ojo que te hace! Ah, tú es muy bien, mi amor. Confío en ti. La bendición para ti, que te vaya bien, confía en Dios y en Dios. Los alumnos no pierden oportunidad para practicar lo que han aprendido en las clases de baglioterapia y de expresión corporal. Vamos a ver esta simpática y sorprendente coreografía. ¡Vueltica, vueltica para la izquierda, para la izquierda! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Chapa! ¡Fax! ¡Aaaaaa! ¡Chapa! Me van a perdonar, pero Mariana nos va a tener que ir a clase a todas. Mariana, párate, párate. Es que yo no sé. Ella, yo no sé. Marcia, pero hay que... Oye, no, órame la pena porque yo no sé. Yo no sé. No, yo me lo voy a hacer. Yo me lo voy a hacer aquí abajo. Mira, mira, Mariana, no venga de paseada. ¡No, no, no! ¡Ele, dale! Sabes que yo... No, pero por qué a mí tan... Voy a hacer esto, mira, fíjate. Si me pides que te escriba un cuento... ¡Chavo! ¿Qué hagas más? Agarra más, Gordo. Está bien. Lo que pasa es que yo no... No, pero esto es lo que me gusta. Saborear la cosa. Muchacha. De a poquito. No, en serio. Así es más rico. ¿Verdad? Es verdad. Mamá, Tere. ¿Qué hacemos? Oh, ah, ah, ah. ¿Qué hacemos? La, la, la. Si tienes compte todo... No, no... No. No, no. No. No, no. No, no! cantar. Su talento le permitió estar hoy aquí en la academia. Ella es Natalina Enrique. Quiero ser cantante de que tengo memoria. No dejo nada atrás. Simplemente le doy un break a todo lo que conforma mi cotidianidad. Sé que hay gente que me quiere, que está afuera esperándome y simplemente les doy un break. Solo tres meses o lo que me toque durar aquí. Al estar aquí extraño mi familia, mi mamá, mis amigos, sobre todo a mi novio. Lo extraño muchísimo. Me hace llorar el dolor ajeno. Ver que hay niños que no tienen nada que comer allá afuera. Me hace llorar la situación que tiene mi país ahorita. Mi familia me apoya. Y yo siempre he estado pendiente de meterla en actividades de tipo artístico porque siempre he visto que ella tiene esa habilidad. Todos están emocionadísimos allá en la casa. Espero que allá en donde estás te sientas muy bien contigo misma. La fama y los aplausos son tuyos. Mi mayor motivación en la vida sería superarme a mí misma. Nadie tiene competencia. La verdadera competencia y el verdadero concurso está dentro de uno mismo. Superarnos cada día y cada día ser mejor. La música es de alguna manera alimento para el alma. Tengo mucha emoción por lo que me va a tocar cantar, por las clases en las que he estado. Clases de autoestima, clases de expresión corporal, de coreografía. Es que así no quede al final, así no gane. Todo lo que me están enseñando aquí ya es el premio. Definitivamente. Yo confío en ella, que lo haga, que yo sé que lo va a lograr, que la voy a estar esperando. Y qué bueno que confío en ella, pues que yo sé que ella lo va a lograr. La salsa no es el estilo preferido de Marc Colina. Sin embargo, él deberá interpretar en su primer concierto un tema musical de este género junto a Simón Gómez. Marc cuenta con el apoyo de Simón para salir airoso en este, su primer gran reto sobre el escenario. Y gracias a Dios me tocó con Simón, que es de ese estilo. Y bueno, yo me estoy apoyando en él porque ya hemos estado juntos ensayando y viendo que tú haces esto, yo hago esto. ¡Gracias! ¡Gracias! Su fe en el divino niño lo acompañó en esta gran aventura musical. Es hora de conocer a Omar Flores. Una gran oportunidad que estuve esperando desde hace mucho tiempo porque anteriormente estuve buscando otras cosas, producciones y cosas que nunca se dio. Entonces yo vi lo de fama aplauso y yo dije, no, esta es la gran oportunidad que necesito. Y bueno, fue por eso que fui para que se me hiciera mi sueño realidad. Él dice, mami, yo voy a participar porque, bueno, yo tengo como una fe en que yo, bueno, estoy capacitada. Deja atrás muchas cosas, este, mi familia, el trabajo, los estudios, dejé todo, prácticamente dejé todo. Bueno, primero la bendición, primero que todo, y el gran entusiasmo que me embarga. Estoy contento. Soy muy humilde, soy muy religioso, creo mucho en Dios, tengo muchos sueños, muchas aspiraciones y quiero llevar a cabo todo lo que yo me propongo. Pensar en mi familia, recordarlo, me da mucha tristeza, pero bueno, lo estoy haciendo por algo que me guste y un sueño que quiero lograr. Lo que más disfruto de la vida, ahorita la estoy disfrutando en verdad, o sea, simplemente el hecho de estar acá es ya hacer mi sueño realidad y haciendo mi sueño realidad ya lo estoy disfrutando demasiado. Mi familia, gracias a Dios, desde muy pequeño siempre me han apoyado, o sea, mi mamá, mi papá, mi hermana, mis tíos, toda mi familia me ha apoyado, gracias a Dios, muchas gracias por el apoyo que me han dado que es bastante grande. Simplemente el hecho de estar acá me hace demasiado feliz, lo máximo, lo máximo. Hoy es el día de recibir a los invitados especiales aquí en la Academia de Fama y Aplausos y como regalo para celebrar la primera semana de convivencia, quiero que veamos y disfrutemos de ese invitado sorpresa. Uno consigue su propio estilo, eso está claro. Estábamos hablando allá afuera de las animadoras, todas las animadoras aquí, todas las animadoras bonitas, bellas, todas impecables, se quieren parecer a una animadora muy conocida y hablan igual que ella y dan la cadencia en la entonación, matizan como matiza ella. Pero está bien, la gente la critica, pero está bien, tienen que algún momento para destacarse lograr su propio estilo, igual con los cantantes. Todos empezaron imitando a alguien. Cheo Feliciano, yo creo que tiene un propio estilo, a ustedes les costaría creer que empezó imitando a Tito Rodríguez. Rubén Blades, empezó imitando también. Y todos parecieran, no, eso fue un estilo único, no, todos empezaron imitando a alguien porque siempre tienen héroes al principio de su carrera y siempre quieren parecerse a ellos y de ahí para adelante pues la vida les va diciendo, bueno, ok, ahora muéstrame algo tuyo y ahí es cuando tienen que dar. Hay una imitación que yo hago, que le estábamos, me puse de acuerdo con Alan para hacérsela a ustedes, ¿no? Cuando dos voces son realmente distintas, es más difícil ponerlas a cantar juntas, ¿no? Y hay duetos, han habido duetos. ¿Esa es que es la menor? Ah, bueno, María Teresa canta con Simón, con Simón, un dueto que hicieron de mi querencia. ¡Ja, ja! Pasas a tu trabajo lejos de mi soledad. Dile a los ceros del alba que te vuelva a regresar Dile a los ceros del alba que te vuelva a regresar Hay un secreto para la respiración y es un ejercicio que tiene Simón Díaz y que grabó en un disco para cantar un golpe tuyero con una sola respiración ¿Lo conocen? Yo he escuchado ¿Estás escuchado? Yo lo estuve practicando una vez Ah bueno, vamos a practicarlo Si ustedes no lo cantan por lo menos aguanten la respiración mientras yo canto porque es prácticamente lo mismo yo voy a cantar con una sola respiración Entonces vamos a respirar varias veces liberen diafragma no se presionen no crucen nada Dos Dos Tres y aguantan ¿Cuántas piscinas hacen ahí? Ahí hago 15 piscinas Yo tengo el récord ahí en esa piscina Mira pero muestra cómo hacemos las piscinas ¿Cómo hacemos las piscinas negra? Muéstrala cómo las hacemos Mira Emilio, así hacemos las piscinas ¿Las oíste? ¿Para que siempre? Salterín con mucho swing Mire y el gordo ¿Dónde lo hace? Ay no me lo enojo ¡Pues papá! Pero te tengo que decir, te quitaste un gran peso encima Sí, supérate ese peso me hace falta Ahí está lo que tienes hasta que lo pierde Los comienzos no son como ustedes, están comenzando Ustedes probablemente tuvieron una experiencia de comienzo antes de esto Una experiencia de lucha Pero obviamente ustedes son privilegiados y consiguieron una forma Claro Completamente idónea para comenzar Si ustedes no son aquí es porque no les da la gana Es verdad Porque la gente los va a ver, sabe que van a cantar Y de aquí lo que queda es trabajo Este, cuando yo empecé, sí dígame Cuando yo empecé Claro, no era en la canción Yo nunca me sentí cantante Siempre me sentí más bien cómico Ni siquiera actor, ni siquiera humorista Sino cómico Y como cómico había un lugar en la rochela Bueno, pero tiene que tener una invitación conocida Hola, he venido a hablar contigo ¿Cómo has dicho, Juan Carlos? Pero este país tan querido No, no, no No, no Yo creo que la mujer de Buda Está aquí entre nosotros Si no está Pues Tendremos que hacer otras cosas Para conseguir a la mujer de Buda ¿Está bien así? Oye, ¿verdad? ¿Sí? Bueno No, te estoy esperando que paguen su condena aquí Vamos a conocer un poco más a Mariana Socorro En estos momentos lo que más deseo es llegar alto con esta experiencia Es aprovechar cada momento Este, aprender todo lo que pueda Y lograr algo, ¿no? Toda la vida desde pequeñita Ella fue una niñita muy adelantada Al año y medio ya hablaba perfecto, corrido De 23 meses, 22 meses la metí en el kinder Mira lo que le he dicho durante las últimas dos semanas Que es la mejor oportunidad que le pueden dar a alguien con ese sueño Que lo tiene que aprovechar al máximo Que tiene que pensar primero en ella, en sus metas Su competencia es con ella misma y no con los demás Desde que tengo uso razón, como a los tres años Fue la primera vez que dije que cuando fuese grande quería ser como Karina Yo creo que desde esa edad Bueno, lo único que le recomiendo es que tenga mucho respeto por los demás Se haga respetar Tenga paciencia Y no se olvide nunca de sus propios valores Y de la propia educación que ella ha tenido Y lo mantenga siempre frente a ella La asignación del tema musical fue una sorpresa para todos Veamos cómo reaccionó Omar cuando supo qué tema deberá interpretar en su primer concierto Me huele por aquí Me huele por ahí Omar, párate y acompáñalo Ok ¿Cómo te sentiste cuando recibiste la canción asignada? Yo me sentí, antes de que me entregaran, asustado Como te estaba diciendo antes, que uno tiene miedo Ok Al futuro, o sea, lo que no ha pasado todavía Nuestros 14 participantes aprovechan cualquier ratito libre En su ajustado horario de estudios para divertirse a lo grande Están planeando, venganse Están planeando que va a ser Llamen a los muchachos Ven Mira que no tienes cara de diablo Mira, venganse muchachos, están planeando algo Vengan que ellos están planeando algo Así, así, así A Diego no Así, así, así Listo Va, va, va Ya, ya Ay, muchachos Porque los hombres de fama y aplausos Las quieren mucho Dale, dale, dale Vale, pues Ariadna, dale Está listo Ya, agárrense Agárrense Ay, pero no estaba Dice Y dice Tu cuento Un, dos, tres Y En nombre de este amor Y por tu bien Ríjate a Dios La fecha para el primer concierto ya se acerca El reto que deberán enfrentar mis muchachos No es nada fácil Dos de ellos resultarán cuestionados por el jurado Y al final Uno de ellos deberá abandonar la academia Por decisión del público Veamos la primera clase de canto Si yo en una canción quiero dar a entender Que Carmen se acercó a mí Y que está muy cerca Yo tengo que hablarle más suave Porque no le puedo hablar fuerte en el oído Fíjense como todo tiene un doble sentido Porque si yo hago ese piano musicalmente Y en mi interpretación Mi mundo interpretativo Al mismo tiempo Yo le estoy haciendo creer a la gente Que la persona Yo estoy haciendo este piano Porque le estoy hablando cerca ¿Verdad? Tenemos el mundo musical Y el mundo emocional unido Al mismo tiempo Hago piano Porque musicalmente es bonita la canción Quizás es la parte más importante Porque es la parte comunicacional Si nosotros no comunicamos La idea de la canción O lo que sentimos O lo que pensamos No estamos haciendo nada Y realmente la parte comunicacional Debe ser completa Yo creo que ustedes Se han dado cuenta Que no es lo mismo decir Por ejemplo Te quiero Que es decir Pásame un vaso de agua Cuando ustedes toman un tecito Con miel ¿Por dónde se va el té? Por el esófago Por el esófago Por aquí no Por detrás Fíjate Por eso tengo que Este dibujo no es exacto Porque aquí adelante Está el tubo del aire Que es la tráquea Y aquí atrás Está el esófago Estamos captando ¿Verdad? Es lo que es el calentamiento De la voz ¿Para qué sirve? ¿Y cómo se hace? Yo pienso que para hacer Las cosas Antes de hacerla Hay que calentar Lo que dicen Igual que cuando vas a hacer ejercicio Primero calienta el músculo Ok Demuéstrame Demuéstrame cómo calientas tú Para hacer ejercicio Demuéstrame ¿Para hacer ejercicio? Sí O sea, cómo calientas tú Antes de hacer ejercicio O para hacer ejercicio ¿Cómo es un calentamiento físico? Bueno, depende De lo que voy a hacer Si voy a hacer Demuéstrame Enséñame Yo no sé nada de eso Si voy a hacer Dice un ejemplo Yo agarro la mancorda sola Calienta A mí por lo menos toda la vida Bueno, señores Vamos a calentar A correr a través de la ¿Verdad? ¿Sí o no? Ok Entonces la Cuando nosotros hablamos Del calentamiento de la voz ¿Cómo se hace? Vocalizando Vocalizando Luego de las clases de canto Nuestros 14 muchachos Disfrutaron de una deliciosa cena ¿Quieren escuchar sus comentarios? Allí les va Ahorita estamos ensayando En el salón de ensayo ¿No viste? ¿Por qué no van a ensayar? Carme y yo Ellos van a bailar Tú te bajas y me abandonas Yo van a tener ¿Por qué? Tole, tole Me siento así como Ey A mí la gente me dice Muchas veces me dicen ¿Cómo puedes tú cantar así Si te veo que estás mal? Pero eso es lo que se llama Cogedo Ahora soy malo Porque tú estás jodiendo la voz Como cuando haces Si puedo cantar alto Entonces si me pongo hasta Conchale Yo voy a tomar Le apuesto Exactamente Mala suerte que tuve ese día Y en realidad No merece estar Entre los cuestionados Eso que quiere decir Ah no Porque Omar es hombre No, yo lo voy a votar Para sacar a nadie Ok, ah no Omar tiene sus ojos azules Y yo también Yo creo que en el momento Que nosotros estemos Y veamos los nominados Veamos el trabajo Que se ha hecho el día Del concierto Y haya que salvar a uno Nosotros vamos a estar Los que no O bueno Yo estoy en la banca Los nominados Digo La gente que esté Que está al voto De repente van a consultar Entre ellos O van a pensar Oye mira Está fulanito Perensejo Y perensejo A quien nosotros Deberemos salvar Y que nosotros Pensemos que lo O sea Claro No hay consulta Pero digo Es personal Pero vamos por lo que digo Por lo menos Hacer algo un poquito Sí, a ver si podemos Alternar Llegar hasta el cielo Con una canción Meterse en el centro De los corazones